Algeciras es una de las ciudades más importantes a nivel nacional en lo que se refiere como punto estratégico. De hecho, tiene el tercer puerto más grande de toda Europa. Sin embargo, Renfe ha anunciado la retirada del tren que conecta Algeciras con Madrid. El equipo de Onda Algeciras Televisión se ha trasladado a las calles de Algeciras para saber qué opina la ciudadanía al respecto. Me parece un desaguisado, me parece una muy mala decisión. Yo soy de Córdoba y supongo que utilizo el mismo tren, así que ha sido siempre un tren que funcionaba muy mal, desde luego. ¿Cómo se va a comunicar ahora? Córdoba con Algeciras o Madrid con Algeciras. Yo soy de Madrid, he tenido que venir en tren, he llegado a Málaga, de Málaga aquí en autobús, y para venir no hay ningún problema. Porque bueno, llegas y llegas, pero ahora me toca irme y llevo cuatro días pensando, y si el autobús se retrasa, y si el autobús se retrasa, o sea, una faena tremenda. Yo la verdad que no lo veo bien, porque muchas personas necesitan ir a Madrid. Por ejemplo, yo tengo un sobrino allí estudiando, y viene de Ceuta a coger tren y va para Madrid. O sea, que la verdad que no lo encuentro que es razonable. Me parece muy mal, ya llevamos así veintitantos años, y han puesto no sé cuántas vías en Valencia, no sé cuántas vías en Barcelona, no sé cuántas vías a Bilbao, y Algeciras seguimos esperando desde hace ya veinte años, con financiación de la Unión Europea desde hace muchos años. Una vergüenza. Otra más. Tienen que haberlo arreglado ya, hace tiempo, que estamos aquí en el boquete de Andalucía, entonces, retirada no estoy de acuerdo, en lo que tenían ya que haber tomado los políticos asuntos en el tema, lo que pasa, claro, como prevalece Cádiz, Algeciras, los privilegios van para ellos. Nosotros, el pueblo que somos, tan bueno que somos, que tenemos un pueblo, que tenemos situación para todos, para todos, que no tengamos un tren. Me parece de vergüenza. Y tenemos también que la Arcarde está reivindicando eso, no desde ahora, desde hace ya mucho tiempo, y nadie tiene que le haga ni puñetero cazo a la Arcarde. Y no tenemos tren.